Los materiales que vamos a utilizar van a ser hojas de los colores que quieras tu portabelas, un frasco de vidrio que esté más o menos grande, también usaremos papel autoadherible, también un poquito de arena y una vela que quepa en nuestro frasco. Colocamos el frasco en una de las hojas de tal forma que la parte superior quede en el límite del frasco, le damos vueltas y con un lápiz marcamos el límite inferior del frasco. Tomamos una regla y medimos cuántos centímetros son desde el límite superior de la hoja hasta el puntito que acabamos de hacer y marcamos otro punto a la misma distancia en el otro extremo de la hoja. Con la regla marcamos una línea uniendo estos dos puntos. Ahora recortamos la hoja por la línea que acabamos de hacer. Tomamos la hoja que acabamos de recortar y enrollamos el frasco. Tomamos el lápiz y hacemos una marquita en el pedacito de hoja que sobra. En la marca que acabamos de hacer trazaremos una línea recta. Tomaremos dos hojas de otro color. Yo elegí blanco y negro para que se pareciera a la portada del libro y colocaremos una en la parte superior y otra en la parte inferior. Dibujaré una nube en la hoja negra y otra en la parte de abajo en la hoja blanca. Esto tiene que cubrir más o menos la mitad del espacio de la hoja azul. Recortaré la nube blanca por la parte de afuera y lo mismo haré con la nube negra. Haremos un pequeño rectángulo con un cúter en la nube negra y después con unas tijeras recortaremos la parte de adentro dejándole un espesor. Tomaré la nube blanca y también la recortaré dejándole un espesor, solo que aquí ya no es necesario usar el cúter porque la podemos recortar desde arriba. Acomodamos las dos nubes en la parte izquierda de nuestra hoja y con un lápiz marcaremos el interior. Una vez trazadas con un cúter haremos un pequeño cuadrito que recortaremos para poder introducir ahí las tijeras y recortar el interior de la hoja azul. Y más o menos así nos va a quedar nuestra hoja azul. Ahora utilizaremos un poco de pegamento para fijar nuestra nubecita blanca en el exterior de lo que acabamos de recortar. Si te quedan espacios azules no te preocupes puedes recortarlos con unas tijeras. Y haremos lo mismo con la nube negra pegándola en la parte superior. Y ya tenemos listas nuestras dos nubes. Ahora escribiremos algunas de nuestras frases favoritas de tal forma que quepan en la hoja azul. Yo elegí Our Little Infinity y el clásico OK. Recortamos nuestras frases y las acomodamos en nuestra hoja azul. Para acompañar las letras de Our Little Infinity yo hice un símbolo de infinito y lo recorté por la parte exterior. Y nuevamente utilicé el cúter para hacer un cuadrito y poder recortar los círculos de adentro. Y así quedó mi pequeño infinito. Colocamos nuestra hoja azul encima del papel autoadherible y hacemos unas marquitas de tal forma que tengamos un rectángulo que va a cubrir a nuestra hoja azul. Para fijar nuestro rectángulo azul lo colocamos encima del papel autoadherible y le ponemos unas pinzas para ropa en la parte superior. Una vez que quedó fijo nuestro rectángulo vamos a recortar los pedazos del papel autoadherible que le sobran. Lo que haremos ahora será colocar el papel autoadherible encima y hacer una línea en la marquita que dejamos en el rectángulo azul. Esto lo vamos a recortar para que nuestro papel autoadherible quede del mismo tamaño que el rectángulo sin ese pedacito que nos sobra. Con las pinzas volvemos a fijar nuestro papel autoadherible de tal forma que no cubra ese pedacito azul del lado derecho. Le damos vuelta y con un lápiz vamos a marcar el interior de las nubes en el papel autoadherible. Quitamos las pinzas y nos van a quedar nuestras dos nubecitas en el papel autoadherible. Estas las vamos a recortar con ayuda del cúter como lo hemos estado haciendo anteriormente. Vamos a despegar el papel autoadherible con cuidado para que no se rompan las nubecitas y encima colocaremos el rectángulo azul. De tal forma que nos va a quedar la parte superior con el papel autoadherible. Haremos unas estrellas de papel. La verdad es que yo soy muy mala para hacer estrellas pero bueno hice el intento, yo sé que a ustedes les van a quedar mejor. Con un listón del color que queramos vamos a recortar varias tiras que tengan la misma altura de nuestro rectángulo azul. Ahora tomamos una de las estrellas y le ponemos un poco de silicón para pegarla en el extremo de uno de los listones. Y nos van a quedar estas bonitas estrellas colgantes. Ahora acomodaremos nuestras estrellas colgantes en la parte que queramos de nuestra hoja azul. Vamos a voltearla con cuidado para que no se mueva y en el extremo del listón le ponemos un poco de silicón. La volteamos y en la parte que sobra vamos a colocarle otro poco de silicón para que este no se mueva. Haremos lo mismo con las demás estrellas colgantes, puedes pegar cuantas quieras y en donde más te guste. Ya que así para terminar lo que haremos será pegar nuestra hoja azul al frasco. Le colocamos un poco de silicón y le damos unos golpecitos para que se vaya pegando. Después lo ponemos de forma acostada y le vamos poniendo un poco de silicón y girando. Y así hasta que terminemos. La pestañita que sobra se la vamos a recortar. Para decorar la parte de arriba tomamos un listón y le colocamos un poco de silicón. Este lo vamos a ir girando. Cuando terminé la primera vuelta lo que hice fue colocar un poco de silicón y girar el listón un poco hacia abajo. Al final terminé con tres vueltas, esto va a depender de cómo sea tu frasco. Como en la parte del medio me quedó un espacio lo que hice fue decorarlo con un listón verde. Como las superficies de los frascos son un poco onduladas le colocamos un poco de arena adentro del frasco para que nuestra vela tenga una superficie lisa. Y pues sí, hemos terminado. Lo único que resta es prender la vela con cuidado. La verdad es que me está irán me encantado. Creo que si conoces a alguien que le gusta bajo la misma estrella le encantaría un regalo así. O si a ti te gusta quedaría perfecto para tu cuarto y en la oscuridad se ve muy muy linda. Creo que la hoja azul le da como un tono brillosito a las letras que hace que se vea muy padre. No olviden dejarme aquí abajito en los comentarios si a ti también te gustó. Y si lo haces no olvides etiquetarme en cualquiera de mis redes sociales. Tengo Facebook, Twitter e Instagram. Si te gustó el video no olvides darle like y compartirlo con todos tus amigos me ayudaría muchísimo. También puedes suscribirte al canal aquí abajito en el botón que dice suscribirse. ¡Gracias! ¡Gracias!